... ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información, uno de los temas fundamentales en la jornada del día de hoy tiene que ver con lo dicho, con lo denunciado por un suboficial de la Armada Argentina, quien dijo en la jornada del día de ayer ante la jueza interviniente que fue obligado en esta oportunidad o presionado para borrar algunos intentos de comunicación que hubo oportunamente con el Ara San Juan, se trata del suboficial Rubén Espínola, quien declaró ante la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, que el día en que se perdió el contacto con la nave ya habría sufrido una explosión, escuchó a la hora 14.18 tras frecuencia de distintas intentos de comunicación de pésima calidad sonora, según narró, decidió comunicarse con su par de Puerto Belgrano, quien desestimó que las llamadas pudieran provenir del Ara San Juan. Tres días después, dijo haber solicitado a su jefe, el teniente de fragata Rolando Conci, que anotara en el libro de guardia, las tres frecuencias emitidas, casi cuatro horas después del momento en que se supone se produjo la explosión de la nave. El suboficial afirmó que el día 20 de noviembre de 2017 Conci lo presionó para que borrara de los registros de la estación de radio de la base naval esos intentos de comunicación de la nave. Espíndola dijo desconocer el motivo del pedido, pero aseguró que él se negó a adulterar el libro de guardia. De acuerdo con la declaración ante la justicia, las autoridades labraron un acta y el día 31 de enero Conci le tomó declaración a Espíndola y le aseguró que el pedido provenía directamente de la jueza Yáñez, algo que la magistrada negó en la jornada del día de ayer. Y en la jornada de ayer también hizo su presentación ante el Congreso de la Nación el jefe de la Armada Argentina. Esto decía. Frente a esta situación, ¿cuáles son los planes que tiene la Armada para recuperar la capacidad estratégica? Es decir, tener submarinos operativos en buen estado y personal con el adiestramiento necesario para poder recuperar ese rol que en algún momento tuvo la institución. Primer tema con respecto al adiestramiento de la gente. Yo he tomado personalmente contacto con jefe de marinas hermanas, fundamentalmente la Marina de Perú y la Marina de Brasil, para de alguna forma poder llevar tripulantes y que hagan las prácticas necesarias para no perder la capacidad. Por la parte de material, la Comisión de Submarinistas está investigando los submarinos más adecuados de reemplazo a lo que nosotros tenemos. Y de acuerdo a los submarinos que hoy tenemos, se está analizando la real posibilidad de ver si se pueden poner en azón de mar, como le decimos nosotros en funcionamiento. Hay dos preguntas que yo no tengo respuesta. Una es esa. ¿Dónde están? Y la otra pregunta a la cual yo no tengo respuesta es, ¿por qué no podemos encontrar? Vamos con otros temas. Vía internet en esta oportunidad lo que tiene publicado la versión online del diario La Capital y que tiene que ver con la noticia del ámbito judicial, prisión perpetua para el asesino de Analia Aros. Esto lo dispuso hace momentos nada más el Tribunal Oral, en lo criminal número 2, a través de esta información. Se conoce que Hugo Gutiérrez fue encontrado culpable del femicidio, entonces, de la mujer aludida. Ahí está la fotografía. Los jueces Néstor Conte, Alexis Simas y Roberto Falcone lo encontraron culpable del homicidio agravado por la relación de pareja y violencia de género. Ahora sí vas a poder descansar en paz, se escuchó entre los familiares de la víctima apenas leída la sentencia que se conoció hace momentos nada más en los tribunales de la ciudad de Mar del Plata. Vamos con otros temas. Tiene que ver con la realización del G20, que es base en nuestra ciudad, en el NH Gran Hotel Provincial. Se renueva la actividad a partir del día de hoy y mañana, lógicamente, estará precisamente colmado aquí por ministros y referentes de distintas partes del mundo, porque después del encuentro de ministros de Trabajo realizado el mes pasado, el G20 volverá a reunirse en la ciudad, esta vez con la mirada que estará puesta en ejes sanitarios del mundo. La reunión preliminar se realiza hoy aquí en este lugar, en el NH Gran Hotel Provincial, cuando se lleve a cabo el tercer encuentro de este grupo de trabajo de salud. Allí los equipos técnicos estarán liderados por la jefa de gabinete de la Secretaría de Gobierno de la Salud de la Nación. Mañana, se le dé a clave, las mismas autoridades de salud de los países del G20 se darán cita aquí en este lugar, en el NH Gran Hotel Provincial, para definir prioridades sanitarias planteadas durante la presidencia argentina. El debate se va a concentrar en cuatro ejes priorizados, la resistencia antimicrobiana, malnutrición enfocada en sobrepeso y obesidad infantil, cobertura universal de salud y también el fortalecimiento del sistema de salud frente a las emergencias. Otro de los temas tiene que ver con la página local en esta oportunidad, la información se conocía en horas de la tarde del día de ayer, luego de una presentación judicial y la decisión de la justicia de la ciudad de Mar del Plata de suspender por espacio de cinco días, hace aproximadamente la elección de defensores del pueblo que representen a distintas ONGs a través entonces de la presentación de un recurso de amparo. Tenemos el testimonio de uno de los candidatos en esta oportunidad que hizo esta presentación, Leonardo Dorch, esto dijo. Luego de la presentación del amparo, la jueza ha resuelto suspender la elección por cinco días hábiles, donde va a llamar a las partes a que puedan presentar las pruebas de por qué se ha reformado el padrón y nosotros hemos presentado y seguimos diciendo que se tiene que seguir cumpliendo la ordenanza vigente para que el padrón que presentó el Colegio de Escribanos para el anterior día de votación, luego del empadronamiento del 6, 7 y 10 de septiembre, se cumpla, que son 205 entidades que estaban habilitadas para el voto. ¿Este es el eje de la denuncia? ¿Hubo entidades que no fueron reconocidas? El eje de la denuncia pasa que el padrón, que era de 205 para la votación del día martes pasado, el día del paro, luego de tres días, el último día viernes, fue recortado por el Consejo Liberante. Lo que estamos pidiendo es por qué se recortó, ya que el día martes hubiésemos votado con un padrón de 205 entidades, dejando afuera un montón de entidades que el Colegio Escribano ya había garantizado que eran electores, como otras que en su momento, en el momento del empadronamiento, no lo fueron. Pero estas ya estaban definidas y fue el padrón que nos entregaron a nosotros. Luego de unas impugnaciones que presentaron otros candidatos, dejando pasar bastante tiempo, se llevó adelante este proceso que deja afuera a 67 instituciones y creemos que es un acto de injusticia por todas las que llevaron los papeles y el Colegio Escribano avaló. Y aparte, un acto fuera de la democracia, una injusticia para todos nosotros. ¿Cuáles son ahora los pasos a seguir? La justicia decidió suspender por cinco días y luego se va a expedir sobre este amparo. En el quinto día hábil se va a expedir la justicia, va a haber ciertas reuniones, ciertas audiencias con el Colegio de Escribanos, con el Consejo Liberante, con candidatos, con testigos que han sido afectados por esto y bueno, vemos qué es lo que resolverá el próximo martes. ¿Esto ocurre únicamente con lo que es el área de ONG dentro de lo que son las tres elecciones de Defensoría del Pueblo? Sí, en este amparo solamente nos contempla a nosotros. ¿Quién es la jueza que interviene? La Gabriela de Sabato. Muchas gracias. Vamos con otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con la otra lectura y bueno, también lo que puede llegar a pasar con esta decisión por parte de la justicia, la opinión de una de las candidatas, en este caso también para la Defensoría del Pueblo representando a las ONGs, Marisa Sánchez, de Logo con Canal 2 Noticias. Lo que pasó fue que un grupo de compañeros candidatos en la lista de la terna por ONGs para Defensores del Pueblo plantearon que la elección venía no siendo prolija. La verdad que las entidades todos estos días atrás han ido al Colegio de Escribanos a anotarse para poder votar. Requisito primordial de la ordenanza es estar reconocido como entidad de bien público por la municipalidad. Todas las entidades que se anotaron y que no cumplían con este requisito fueron dadas de baja del padrón. ¿Por quién? Por el Colegio de Escribanos. El Colegio de Escribanos revisó después de pasado el periodo de inscripción de entidades, revisó una por una la papelería, se bajaron 60 y pico de entidades del padrón. ¿Qué tipo de entidades, por qué fueron bajadas? Fueron bajadas cooperativas porque no cumplen y no reglamentan lo que compone los requisitos de entidad de bien público. Y se bajaron también muchos sindicatos, porque los sindicatos no son entidades de bien público. Pero lo que prima acá es que nosotros los demás candidatos, que no presentamos el recurso de amparo porque creemos que el Colegio de Escribano, aún no estando de acuerdo en muchas cosas como lo manifestamos en su momento, ha hecho un trabajo prolijo. Se ha fijado y ha dicho, bueno, esta entidad corresponde, que está inscripta, esta no. En realidad, acá lo que prima, vamos a hablar clarito, es que algunos candidatos se saben perdedores. Se saben perdedores porque les sacaron las entidades que ellos quisieron inscribir por la ventana. Y esto no corresponde. En una elección del defensor del pueblo, nada más ni nada menos, todo tiene que ser transparente, claro y veraz. Nosotros necesitamos, ayer se votó para fomentistas, fue normal tranquilidad, este miércoles se va a votar por los colegios, la reelección o no del doctor Fernando Rizzi, si no ganará otro candidato. Y nosotros, las ONGs, no podemos hoy elegir nuestro candidato. Qué triste, porque es una falta de respeto a todas las entidades que fueron al colegio, que vinieron y estaban hoy prontas a votar, es una falta de respeto terrible. Realmente, si el defensor del pueblo que vaya a ganar piensa que de esta forma los van a defender, están totalmente equivocados. Marisa, ¿y qué pasa con la justicia? ¿Cómo sigue de acá en más? Nos dieron cinco días, a partir de la fecha de presentado el amparo, para, hay audiencias, hay que llevar testigos y demás, que eso lo hará la parte actora, y nos dieron cinco días hábiles para fijar nuevo día de elección. Yo lo que quiero aprovechar este micrófono y esta cámara es para agradecerle a todas las instituciones, que cuando les avisamos, mi grupo de trabajo, de la Liga Damas de Casa y de Manos que Ayudan, que la elección iba a ser postergada unos días, todos manifestaron nuevamente su apoyo, y están pendientes del día de la próxima elección, que nos fijen, el Consejo Deliberante, y que la justicia se expida. La justicia yo creo que tiene que ser seria en esto, y ver que realmente el colegio de escribanos, y los concejales, y el cuerpo deliberativo, ha hecho un gran trabajo, y que necesitamos tener un defensor del pueblo. No podemos estar acéfalos con todos los temas que nos están preocupando a la ciudad. Vamos a ubicar en la avenida Aluru, al 2400 de nuestra ciudad, donde en el día de ayer, se conocía la información cerca del mediodía, también lo reflejábamos en nuestra segunda edición, en el día de ayer, delincuentes hicieron un boquete minúsculo, e ingresaron al interior de una ferretería, donde se llevaron de todo, y también dinero en efectivo, y salieron precisamente por ese minúsculo lugar. Allí estuvo Canal 2. Carolina, bueno, contanos, ¿qué pasó cuando llegaste al local? Bueno, llegamos, y nos encontramos con cosas tiradas en el piso, empezamos a prender las luces, y vimos que había cosas fuera de lugar, y en la parte de atrás del negocio, entraron por un, calculamos que era un conducto de aire que había antes, porque estaban todos unificados los negocios, entraron por ahí, rompieron el negocio al lado, y entraron hacia la ferretería, y, bueno, estaba todo desordenado, habían abierto todas las cajas, revisaron, se llevaron plata, y también se llevaron una computadora, así que, bueno, estamos, recién se acaba de ir la policía, estamos haciendo los últimos peritajes. ¿Empezaron por un local lindero que está vacío actualmente? Sí, la semana pasada habían roto la cerradura, la arreglaron, y, bueno, hoy cuando llegamos estaba roto de vuelta, así que, calculamos que no es algo de ahora, no es algo de ahora, sino que lo vienen planeando de hace unas semanas mínimo. Al igual que a vos, hubo otro robo. La vuelta, que también el otro local que está pegado también a lo que era la carnicería, entraron a la librería también, de la misma manera. ¿Es la primera vez que sucede esto, Carolina? Sí, de los ocho años que hace que estamos acá, es el primer robo que sufrimos. O sea, llegar al local y ver todo así. Impotencia, impotencia, porque nosotros somos una pareja joven que todos los días venimos a trabajar para lograr tener algo. Así que, bueno, a esperar que actúe la policía. Esperemos que sí, esperemos que sí, que se pueda solucionar, y, bueno, si hay alguna cámara que lo haya grabado, tanto por Luro o por Santa Fe, que también, donde estuvieron en el local de los chicos la librería, nos va a servir para aclararlo. Y bien, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, como ocurre todos los primeros martes de cada mes, se reunieron, se concentraron los familiares de víctimas del delito, y tránsito, se manifestaron respecto del decreto por tolerancia cero de alcohol al conducir. Coinciden con esta medida. Héctor Blasi y Lidia Verón, esto de Ciena Canal 2. Sí, este es un nuevo martes, ¿no? Estamos concientizando lo que sacó la municipalidad también, con el tema del decreto del alcohol cero. Entonces, estamos trabajando, que, bueno, y esto sale a nivel nacional, una movida a nivel nacional de los municipios del Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo llevamos a cabo, y bueno, llamémoslo así, es el primer municipio que lo saca por decreto, ¿no? Ya que no está en ningún municipio de toda la provincia. ¿Creen que es una medida que ayuda? Es una medida que, más que nada, es de mandarle un mensaje a la sociedad, ¿no? Porque, si bien es cierto, el alcohol cero es casi imposible, ¿no? Pero, sí es mandarle un mensaje a la sociedad, más allá de que, esto va a ayudar, va a ayudar mucho, ¿no? Pero también, este, hacemos nuestro, nuestro punto también crítico, que es la falta de controles, ¿no? Que siempre, este, faldan mucho más, más controles, no solamente acá en el casco del microcentro, del macrocentro, sino de que también, este, en los suburbios de la ciudad, donde los autos desarrollan mayores velocidades. Bueno, Lidia, y usted también, acompañando, como hace ya tantos años, este reclamo, y siempre con la memoria de Pablo, ¿no? Siempre con la memoria de Pablo, y bueno, como dijo Héctor, estamos acá para, que no se olviden de, de nuestros seres queridos, y principalmente, hacer hincapié, en, que tenemos una oficina, que fue creada, a pedido de la ONG, de familiares de víctimas, porque en Mar del Plata, no teníamos un lugar, donde ir a, a pedir una ayuda psicológica, eh, judicial, ni nada que nos acompañara, por ejemplo, a ir a un tribunal, que uno, para eso no estaba preparado, ¿no es cierto? Y, dentro de, de todas las posibilidades, las chicas están trabajando muy bien, tienen recursos ahora, tienen psicología, tienen la psicóloga, tienen el abogado, asesoramiento legal, que es lo principal, y contención, contención a los familiares, y, y está en un lugar privilegiado, recordemos, ¿dónde está? Está en la Municipalidad General, por redón, en el primer piso, la dirección de asistencia, a la víctima, ya sea para siniestros viales, delitos, o problemas familiares. Vamos a compartir el testimonio de Susana, que es la mamá de Nahuel Barragán, un jovencito que oportunamente, cerca de fin de año, del año 2017, el año pasado, concretamente, fuera atropellado por un automóvil, y arrastrado debajo de este automóvil, por aproximadamente unas 12 cuadras, algo que realmente fue terrible, en este sentido, tenemos el testimonio de Susana, va pidiendo justicia. Justicia y prevención, también. ¿Qué nos puede contar, bueno, del caso, de la causa, mejor dicho, de Nahuel? Y la causa está igual, estamos esperando la fecha del juicio oral. ¿Tienen esperanzas en este sentido? Sí, 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 yo creo que sí, o sea, la carátula no cambió, creo que tenemos todas las pruebas. El caso de Nahuel fue realmente terrible, como todos en realidad, y en los últimos días, se aprobó la tolerancia cero, con respecto al alcohol, al volante, al conducir, ¿qué opinión tienen ustedes de esta medida? Bueno, miran, o sea, creo que algo más ayuda, pero, el tipo, la bestia, que asesinó a Nahuel, le dio negativo el alcohol. O sea, si no respetaban el 0,5, no tienen por qué respetar el 0. Me parece que es cuestión de, concientización, de prevención, de que hagan pañas. Nada, que la gente, que nos cuidemos, que se cuiden ellos, y cuiden a los otros. ¿Se sienten acompañados, cuando se juntan, cuando se concentran? Y, no mucho, o sea, venimos los familiares, los familiares que pueden, hay muchos que no pueden, porque no, no tienen fuerza, pero sí, algún adepto, vamos, vamos juntando. Y aquí en Loura y Mitre, se ha vuelto, bueno, un lugar emblemático, ¿no?, para los familiares de las víctimas. Sí, tendría que ser lo más, hay, tiene que salir una ordenanza, para hacer el monumento, que bueno, está hace dos años, que está parado en el consejo, y no, no sale, como para que esto, sea más visible, que sepan de qué se trata. Muchas gracias. Vamos a Tandil, con la información, dialogamos en esta oportunidad, con el señor Roberto Tazara, quien es el rector de la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de Tandil, nos habla en esta oportunidad, sobre el momento, la actualidad económica, que atraviesa esa casa de altos estudios. Sí, bueno, estamos tratando de cerrar el 2018 de la mejor manera, no dejan de sorprendernos los aumentos tarifarios, porque es muy difícil hacer cálculos de cuánto vamos a terminar necesitando con tanto aumento, pero bueno, el 2018 lo tenemos cubierto, lo he dicho muchas veces, utilizando reservas, reservas que se van agotando, y que para el 2019 va a quedar poco, de manera que tenemos una fuerte expectativa en ver si podemos revertir el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, hay algunas alternativas, sin necesidad de incrementar el total del presupuesto, con una redistribución de partidas, eso es lo último que estamos pidiendo, lo estamos hablando con todos los legisladores, mañana hay reuniones con legisladores, el viernes con intendentes, la semana que viene con algunos gobernadores, los distintos rectoras en las provincias, que no sean Buenos Aires, prácticamente hay una universidad, o tres como puede haber en Córdoba, pero los gobernadores están muy al lado, en Buenos Aires somos creo que como 18 ya, entonces se pierde un poco esa expectativa, pero hay gobernadores que se interesan mucho, y que por supuesto intervendrán en la decisión que tomen los legisladores, el gran tema que tenemos ahora, más allá de la negociación, si es exitoso o no, por esta redistribución, es si efectivamente se va a votar el presupuesto, ya hay muchos bloques de la oposición que están diciendo que no, ahora eso por ahí no significa que no estén en el recinto, pueden dar quórum, no lo sabemos, pueden decir, no vamos a votar en contra, pero nos sentamos, si eso es así espero que puedan negociar algo para las provincias, que son la gran prioridad, la educación, en el caso de las universidades y la salud. Vamos a cambiar de ciudad, vamos a piramar en esta oportunidad, porque con el fin de concientizar por la realización de huertas familiares, regalaron plantines en la vía pública. Una vez más, y si tratando siempre de concientizar, y que esto se vuelva algo común en la vida de las personas, y es un proyecto, un proyecto más de los que tenemos, puede parecer el más simple, pero es un proyecto que habla de la huerta orgánica, de mejorar la alimentación, que los alimentos no tengan veneno, que no tengan fertilizantes ni veneno químico, así que vamos por ese rumbo, y sabemos que la gente valora mucho estos de los plantines, porque por ahí cuando los empezás a cobrar, ya se bajan muchos, entonces regalando, hay una dinámica interesante. En este caso, ¿de qué están repartiendo? Ahora estamos entregando de repollo blanco, morrón, tomate cherry, lechuga, acelga. O sea, bastante variado y de la época, ¿no? Exacto, ahora ya estamos terminando la época de lo que es lechuga y acelga, si vienes de todo el año, con el calor se florece más rápido, y sí, todo lo que es fruto es de verano, sí, todo lo que es morrón, berenjena, tomate, etcétera. Lo que estamos viendo también es que le piden datos a la gente, un poco la idea, ¿cuál es? Sería ir a vigilarles un poco la huerta y después ir renovando, ¿no? Más o menos a fin de mes estaremos pasando, visitándolos para ver cómo ha evolucionado la huerta, si la han podido mantener bien, y bueno, ir renovando un poco y llevarle algunos plantines, esa es la idea. Está llegando a su final una nueva etapa de la realización de los Juegos Monerenses, aquí en la ciudad de Mar del Plata, uno de los delegados, de los representantes a nivel provincial, en este caso habló de la importancia que los Juegos revisten para este año. Y ya llevo seis finales, siete acá, o sea, de 2012, y cada vez los chicos juegan, tienen mejor nivel, si vos lo sé, yo me acuerdo de la primera final, me lo he oído, estamos hablando con los delegados de Mar Chiquita, los delegados de Lomas, que cómo ha crecido el nivel de los chicos jugando, antes le pegaban todo para el otro lado, de primera, y ahora sí, de beach, 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 si vos los ves ahora, tratan de hacer los tres pases, suben y atacan, bloquean, o sea, creció mucho el nivel nuestro. ¿Tiene que ver con el compromiso, con el deporte, con todo lo que implica, con el entrenamiento? Tiene que ver mucho con el entrenamiento, tiene que ver mucho que el beach empezó a crecer, empezaron a jugar mucho en más municipios, nosotros casi no tenemos zonas libres, en menores, en cadetes juveniles, un solo equipo, y por un problema de unos chicos de enfermedad, tuvimos un solo libre, o sea, todo lo demás está todo cubierto, tanto en varones como en mujeres. Hemos ganado, el anteaño pasado hemos ganado Levita, han salido primero el campeonato argentino, los menores nuestros, o sea, el nivel creció muchísimo. Bueno, y más allá de lo deportivo puntualmente, ¿cómo se vive la parte social, que también es un condimento muy importante, lo que hace a los bonaerenses? Mirá, hoy que ya terminó, la cantidad de gente que tenés, que ahora se va a meter a jugar en las canchas. Mirá. Es una fiesta, ¿no? No, no, no es, vos mirá el fútbol, hay determinada gente, están todas afuera, ahora mirá, acá se empiezan a meter todo para jugar, y eso que nosotros tenemos medio restringido, porque todavía están jugando en dos canchas allá atrás. ¿Y qué significa esto para la juventud, cuando se vive en momentos del país difícil? Vos sabés que es no una distracción, sino es tratar de que los chicos vean otras cosas, tratar de alejarlos de la droga, tratar de alejarlos de todos los flagelos sociales, tratar de que el chico en algún momento vea algo, que no es todo malo, que no es todo feo, que no es todo, que está todo mal, que tengan una alegría y una satisfacción. Nosotros tenemos chicos que no han conocido el mar, y gracias al bonaerense, hablemos, han conocido el mar, chicos que no sabían usar lo que es un bidé, Es emocionante, ¿no? No, no, cuando te escuchás las historias de vida, es una cosa de loco, y esto le dio mucha difusión a mucha gente, y en los pueblos bonaerense, es un movimiento social muy grande. Acá no te olvides que nosotros no trabajamos generalmente con toda la elite, nosotros trabajamos con todos los extractos sociales. Bien, hablamos también allí junto a nuestra compañera de tareas, Cristina Zaragoza, en la playa con los chicos que participaron de estos eventos. Bueno, ¿de dónde son? De San Fernando. Cuéntenos cómo están viviendo esta final de los bonaerenses. Sí. Perdimos, no nos van a ver también, pero bueno. Muy lindo. ¿En qué disciplinas participaron? Sextobol, todas. En todas. Bueno, ¿se llevaron alguna medalla? ¿Cómo ha sido? No, porque él se llevó él. Ah, sí, él. Eso se llevó él. En atletismo. En atletismo, a ver, mostrarnos tu medalla. Está tan largo. Todo el apoyo de las mujeres, ¿cómo te sentís? Bien, por suerte, bien. ¿Y se animaron a entrar al mar en octubre? Sí, el primer día yo, o sea, me mandé. ¿Vos te animaste a entrar al mar? No, pero me animaría ahora. ¿Ya habían estado en Mar del Plata? Sí, yo antes sí. ¿Cómo se vive entre amigos esta experiencia? ¿Qué es lo más lindo que se llevan estos días en la ciudad? Y compartir y disfrutar con todas juntas. Aprendernos, decías, ¿aprender qué, por ejemplo? Más experiencias de todo, re lindo. Más experiencias. En este último partido pudimos... Ay, mejoramos una banda, nos fuimos felices. Aunque perdimos, estuvimos re bien. Por más que se pierda, se aprenden un montón de otras cosas. Un montón de cosas. ¿Conocieron gente de otros lugares? Sí, todo un hotel. ¿Van a hacer lo posible para volver el año que viene? Obvio. Sí, sí. Mejor vamos a ganar medallas de oro el año que viene. Las vemos igual con mallas algunas. Por ahí se animan a entrar al mar, ¿no? ¿Cuál son ustedes? No entramos. ¿Se entraron? ¿Estaba fría el agua? Sí, estaba fría. Bueno, pero igual hay que animarse, ¿no? Sí. Bueno, un saludo para toda su gente. Ellos ganaron recién. Ellos también, fútbol. Ganaron con fútbol. Chicos, ¿ustedes en qué disciplina participaron? Fútbol de playa. ¿Participaron? Él va a hablar. Fútbol de playa. ¿De qué delegación? ¿A quién representan? San Fernando. ¿Cómo fue el nivel de la competencia? Fue muy duro y a la vez tranqui. El segundo partido fue más duro. Vemos que están disfrutando mucho, ¿no? Eso es lo importante, pasarla. Eso es lo más lindo. Gracias. Vamos a algo más grato. La diaria recorrida por el Paseo Aldrey de nuestra ciudad. Un equipo de Canal 2 Noticias estuvo en un local de indumentaria femenina que tiene todo el anticipo de la moda primavera-verano que viene aparentemente con colores muy fuertes. La colección se vino con muchísimos estampados, muchísimos colores, estampados de todo tipo, floreados, animal print, un montón de rayado, mucho rayado también, y colores muy fuertes también. Mucho rojo vemos, ¿no? Sí, mucho rojo, coral, sí, la verdad que entró bastante colores fuertes. ¿Qué impacto ha generado en las clientas esta nueva colección? No, les encanta. Lo que pasa es que es distinto a lo que viene siendo, entonces es como que llama más la atención, obviamente. Y en la tienda online también se puede ver, ¿no?, todo lo que tiene Zower. Sí, sí, hace poquito que incorporaron la tienda online y está todo lo mismo que tenemos nosotras acá, también está en la tienda online. Hay planes de financiamiento, hay promociones. Sí, estamos de jueves a domingo con tres o seis pagos sin interés y después todos los días tenemos alguna promoción diferente. Y además de lo que es indumentaria, comentábamos que también hay accesorios, hay calzados, como para armar un outfit completo, ¿no? Claro, sí, tenemos carteras, riñoneras, calzados, collares, aros, es súper completo la verdad. ¿El Marca Tense ya los conoce? Sí, sí, nos están conociendo porque al ser una marca nueva nos están conociendo, pero la verdad que las clientas están muy contentas. Y de lo que es el Paseo Aldrey se encuentran en la planta baja, justo debajo de la escalera mecánica, ¿no? Sí, justo atrás de la escalera, estamos un poco escondiditos, pero sí, ahora estamos acá en el primer piso. Bueno, recomendamos que pasen entonces y que vean qué promociones hay y toda esta nueva colección que está realmente el índice. Sí, sí, la verdad muy lindo todo. Punto final para este compacto de noticias con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona con la información suministrada ya en pantalla. 18 de máxima para el día de hoy, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector oeste. Para mañana jueves, 5 de mínima, 17 de máxima, algo nublado y nubosidad variable. El viernes tendremos una mínima de 2 grados, una máxima de 16 con cielo algo nublado. Y el sábado, 4 de mínima, 19 de máxima, nubosidad variable para toda la jornada. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos, Dios mediante, luego, como siempre, a partir de la hora 19. Gracias nuevamente. Hasta entonces.